Todavía yo siento tus caricias Y tu respiración sobre mi piel No hay quien me haga olvidar tu sonrisa Y sigo amándote hoy más que ayer Soñando con volverte a ver Cada día que pasa más me mata tu ausencia Y pierdo la fe Quisiera poder olvidarme de ti Con otra sacarte por siempre de mí Decirte a la cara que no me haces falta Para poder vivir Quisiera borrarte de mi corazón Quisiera poder olvidarme de ti Quisiera borrarte de mi corazón